Esta es la quinta encuesta que lanzamos a nuestros compañeros de economistas colegiados para saber cuál es su percepción sobre la situación económica principalmente. Lo hacemos a nivel de todas las provincias que conformamos el Colegio de Economistas de Madrid y bueno, se ha hecho en todas ellas, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Salamanca, Segovia, Ávila, Soria y obviamente Madrid y también Toledo. Nos encontramos, como decimos, en una situación sin precedentes y tanto la economía mundial como la economía española estamos pasando una grave recesión provocada por una crisis sanitaria. Yo comentaba que esta es la crisis económica del virus, lo que ha provocado que el futuro de la recuperación económica no se vea claro y que va a depender de muchos factores. Obviamente también de la evolución epidemiológica, de las medidas de contención que se puedan poner, igual que las medidas de política económica, ver sus efectos y obviamente el desarrollo de una vacuna que posibilite también un tratamiento eficaz. Por lo tanto, estamos en un momento de una gran incertidumbre y de una gran incertidumbre también de la economía española y como luego tengo ocasión de ver, tampoco hay unas únicas cifras para poner de manifiesto cuál es la previsión económica, sino que, dada, como decía, su incertidumbre, cada una de las grandes instituciones que hacen evaluaciones y previsiones económicas, pues están dando unos datos sobre ello. También una de las consecuencias que ha traído la crisis del coronavirus ha sido el incremento del teletrabajo en España. Según un estudio de Fotocasa, el teletrabajo aumentó en España de un 6% a un 26% como consecuencia de esta crisis sanitaria, lo que ha provocado también la necesidad de que se publicase una ley sobre trabajo a distancia el pasado 22 de septiembre. Y lo que hemos preguntado a nuestros compañeros dos economistas era cuál era su percepción sobre la cantidad de trabajo que actualmente realizan como teletrabajo y cuál podría ser el nivel de teletrabajo que podían tener. Por último, la Unión Europea también es conocido que se aplica en la directiva del Parlamento para la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes. Y en este sentido, pues hay una serie de medidas tendentes a la mejora de la calidad del aire y de la movilidad urbana. Y así hemos preguntado a nuestros compañeros cuál era su percepción en las ciudades sobre las mejores medidas a adoptar a efecto de limitar esas emisiones nacionales. Bueno, confiamos que los resultados de esta encuesta sean divulgados para poner a manifiesto esa opinión de los economistas colegiados en cada una de las comunidades. Respecto al impacto en el PIB que tiene la pandemia provocada por el COVID-19, entendemos los economistas de Toledo que tanto en Estela Mancha como en la provincia en el periodo 2020-2021 va a tener un mayor sufrimiento que la media de la economía española. Como comentaba, la percepción que tienen nuestros economistas es que se va a producir una recesión importante en el año 2020 en torno a un 13,5% y en el año 2021 podrá retomar, no llegar a recuperar ese 13%, pero se procederá a un incremento del PIB en torno al 7,2%. Estas cifras, como decía, bueno, pues algunas fundaciones de estudios económicos como Funcas prevén que la caída en el año 2020 2020 será de un 13% a nivel de media española y el crecimiento en el año 2021 en torno al 8%. Por su parte, el BBVA, las cifras que aporta, es una recesión en el año 2020 en torno al 11,5% y un crecimiento en el año 2021 en torno al 6%. Nuestro Gobierno regional también hace poco, cuando ha presentado los presupuestos para el año 2021 consideraba que la caída del PIB regional en el año 2020 estaba en torno a un 8,3% y su crecimiento en torno a un 4,2%. En resumen, los diferentes planteamientos respecto a esta evolución de los años 2020-2021 del PIB nos llega a que todavía en el año 2021 estaremos cuatro o cinco puntos pendientes de recuperar como consecuencia de la caída del año 2020, por lo que hasta el año 2022 al menos no podremos recuperar los niveles previos que teníamos en el año 2019. Otra de las cuestiones que siempre preguntamos a nuestros compañeros economistas es cuáles son los problemas más relevantes que ven al factor del crecimiento económico en la región y en la provincia. Una vez más es el paro el que más preocupa a los profesionales que lo consideran como el primer problema en torno a un 60%. La inestabilidad política es el segundo problema que se pone de manifiesto y ese tercer problema es la falta de medios sanitarios disponibles para atender todas las consecuencias negativas que tiene la pandemia. Como decíamos, otra de las cuestiones que hemos preguntado es por el teletrabajo. Muchos compañeros nuestros economistas han mantenido su actividad económica considerada también como esencial a lo largo de los meses de la pandemia y consideran que casi el 70% consideran que se podría realizar el teletrabajo de manera remota. Y incluso que hay algunos compañeros que hasta el 75% de su trabajo consideran que lo podrían hacer de manera remota. Sin embargo, en la actualidad estos porcentajes están en menos de un 25%. Y la última cuestión, como decía, que hemos consultado a nuestros compañeros es qué medidas serían las más convenientes adoptar para evitar el tema de la contaminación en las ciudades. En este sentido, los compañeros economistas de Toledo consideran que, en primer lugar, el transporte público, proteger el transporte público sería la primera opción a tomar y, en un segundo lugar, dentro de las opciones que se habían planteado, sería la de restricción del tráfico a los centros de las ciudades y, en especial, en aquellos vehículos que fuesen contaminantes. Bueno, la encuesta ha sido contestada en nuestra provincia, en Toledo, por un 18% de los colegiados que están, de los economistas que están colegiados, que es un porcentaje incluso mayor al que se ha presentado en encuestas anteriores. Estamos hablando que, prácticamente, 70 compañeros, 68 compañeros economistas colegiados están respondiendo a estas encuestas. Y, bueno, hasta aquí era lo que les quería presentar sobre la percepción de nuestros compañeros economistas respecto a los principales problemas del ámbito económico en estos momentos. Quedo ahora a su disposición para contestar cualquier pregunta o sugerencia o comentario que me desean realizar. ¿De acuerdo? Gracias. Yo quería preguntar ¿qué sectores considera usted especialmente castigados? porque se pone mucho el foco en la hostelería y ¿qué otros sectores considera que están pagando el pato de esta crisis? Vamos a ver. Obviamente, todo lo relativo al turismo, es decir, una actividad que en España estaba en torno al 11% del peso en el Producto Interior Bruto, obviamente, es la que más ha sufrido. En los primeros momentos de la crisis, también, todo el sector automovilístico también padeció una paralización prácticamente de las ventas para llevarlo obviamente en esos momentos y sin embargo, pues, aquellas otras actividades vinculadas con el tema de alimentación fueron las que estuvieron en esos momentos incentivando más la propia actividad, la propia actividad económica. pero lo que nos limita la movilidad está relacionado a aquellas actividades en las cuales esa limitación de movilidad está condicionado. El comercio, el pequeño comercio es otro de los factores que también está siendo muy afectado. Pequeñas tiendas de vestidos o de otro tipo de productos como consecuencia de la falta de clientes están también afectados. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario que desalizar? Sí, vamos a ver. Hablaban de la recesión que se espera mayor aquí en la provincia y en Castilla-La Mancha que en el resto. ¿Por qué? ¿Por qué motivos? Contando los dos años, contando el año 2020 y en el año 2021, en el año 2020 las previsiones es que nos ha afectado a lo menos la crisis a la región de Castilla-La Mancha que a otras regiones y a la media de España. Sin embargo, ello va a hacer también que la recuperación que tengamos en el año 2021 sea más lenta la que se va a producir en Castilla-La Mancha que la que se va a producir en España. Decíamos, porque nosotros no tenemos tanta dependencia como tiene la media de España en aquellos sectores en los cuales se ha producido con una mayor intensidad la recesión económica. Como decíamos, como puede ser el turismo, como pueden ser determinados sectores de producción industrial. Castilla-La Mancha, el peso que tiene el sector agroalimentario es un peso significativo y como decía antes no se ha visto tan reducido como se ha visto en otros ámbitos. Lo mismo que la determinación de determinadas actividades de carácter social que tienen menos peso en Castilla-La Mancha que lo que ha tenido en la media de España y eso hace que la economía sufra menos pero que también cuando se recupere sea una recuperación más lenta. Obviamente todo el tema también de exportaciones se ha visto muy afectado en los primeros momentos y en función a cómo puede ir evolucionando en un futuro también la pandemia en aquellos países en los cuales nuestra región tiene un mayor nivel de exportación nos puede condicionar el futuro. Como decía las cifras que ahora manejan cada uno de los gabinetes de estudio no son coincidentes como he comentado obviamente están siempre en torno a una recesión por encima del 10% a nivel nacional y en Castilla-La Mancha como decíamos está un poco por debajo en este año pero no se recuperará tanto en el año 2021. Bueno, pues posibles soluciones desde el Colegio de Economistas ¿se apunta alguna? Las soluciones pasan por el ámbito sanitario es decir mientras que el peligro sanitario está de que el contagio se puede ir extendiendo la actividad económica se va paralizando porque los individuos los ciudadanos nuestro nivel de consumo lo vamos paralizando eso implica que hay una repercusión al haber un menor consumo de la actividad económica entonces va a depender de que las medidas sanitarias que se vayan adoptando vayan dando sus frutos para evitar que esto se prolongue durante un mayor periodo de tiempo por lo tanto eso es importante yo decía en algún momento que esta crisis económica que estamos padeciendo no es una crisis tanto de una mala gestión de las empresas en un pasado que haya podido provocar una situación de ineficiencia de sus recursos no ha sido una crisis de oferta es decir se ha producido una caída muy significativa de consumo y en determinados sectores muchísimo más y ha provocado que las empresas no tengan ingresos no porque tuvieran una mala estructura económica suya pero claro si no le llegan ingresos a las empresas ellas difícilmente van a poder seguir también su actividad de manteniendo el empleo o la adquisición de sus factores productivos todo eso es lo que está llevando ese círculo vicioso a una paralización de la actividad económica con todas las consecuencias que esto está teniendo por lo tanto pasa por que las medidas adoptadas en el ámbito sanitario vayan dándose frutos yo creo que eso es fundamental y para ello nos tenemos que poner en manos de los sanitarios científicos que son los que nos pueden dar una salida estamos viendo que en todos los países de nuestro entorno se están produciendo medidas muy drásticas en cuanto a movilidad también y todo ello va a suponer la próxima semana la actividad que inicialmente se preveía que en el cuarto trimestre fuese creciendo en la mayor parte de los escenarios ya se está relentizando ese crecimiento esperado del cuarto trimestre esto es un poco el entorno la incertidumbre es muy importante y los economistas difícilmente podemos en estos entornos poder anticipar el futuro porque estamos en ese ambiente de incertidumbre que nos rodea y los modelos que se aplican para las estimaciones bueno pues hay que ir adaptándolos a medida que se van produciendo estos cambios importantes les facilitaremos ahora al correo que nos han dado la nota de prensa que tenemos que tenemos redactada por si le puede servir también de guía en algún momento se la hacemos llegar ahora también si no hay más preguntas agradeceros la participación y como siempre pues me pongo a vuestra disposición para en un futuro en cualquier momento que que queráis saber la opinión del colegio como tal me pongo a vuestra disposición para poder contestar y atender adecuadamente que podréis trasladar a la sociedad esa opinión de los compañeros economistas muy bien gracias muy bien Jesús muchas gracias de acuerdo gracias gracias